Toda la gente está corriendo allá. Todo se ha intensificado. Cuidado. Hay desesperación, todo el mundo gritando. Miren cómo corre la gente. Oh, miren las llamas. No puedo creer. Cuidado. No. El auto, el auto, el auto. El auto. Cuidado. El auto. El fuego está cruzando al otro lado. Gracias, gracias, gracias. Echa el auto. El auto. El auto no se va a meter ahí porque. Esa. Echa el auto. El auto. El auto. El auto. ¡Tranquilo! 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 ¡Es con el que hablamos en el policía! ¡No hay una una de las que tú! ¡Aquí! 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 Un problema internacional ya voy a salir. Esto es increíble. Esto es increíble. Todo el mundo está haciendo aquí lo que puede. a la población tenemos nosotros en un lugar sobre la carretera ustedes son testigos señores periodistas necesitamos ayuda internacional que se ponga en su lugar de mujer también como yo la señora del vicepresidente no vengamos a sacarse fotos no queremos fotos señores necesitamos ayuda aquí estamos nosotros los reservistas de bolivia la diferente bolivia